Otro viernes y otra vez fútbol, Mariano. Este es quinto de los pibes. Espérame, miembro, que este le pegue al gol. ¡Gol! Así se abre un partido, Fernando, querido. El quinto partido de los pibes en cancha de fútbol 8. Le llega el pase, Marcos. Ah, bueno, pero qué lindo gol. Demostró maestría en esa pegada. Ahí está en acción la verdadera caprichosa. Explícame qué quiso hacer el arquero, miembro. Verdaderamente no lo sé. Ahí están sus compañeros consolándolo. Viene el centro. La saca con los puños. ¿Querés la pelotita? Acá tenés la pelota. Ahí está, mi querido, te faltó sopa. Fría la sangre del arquero. Muy seguro y atento. La recupera Santi y esto parece que es gol. ¡Gol, gol, gol! Inalcanzable para el arquero. Esperame, don miembro, que se quiere reivindicar Tommy. Atajado en Dauguri. La tiene Bustamante. ¡Upa! Esa falta es para tarjeta, Mariano. Lo veremos a continuación. Se está retorciendo en el suelo. Especulan si fue real o es todo teatro, Mariano. Jairo en el suelo reclama la infracción. Se va a cobrar tiro libre. Le pega Santi y tecladas. Estalla el palo, señores. Le pega Pepe de Botán. Le revienta el arco como debe ser. ¡Uy, para! Parece que se dobló el tobillo. Está de mal humor, pero ya se encuentra mejor. ¡Ahí me lo bajaron a Pupi! Hay muchas patadas en este partido. Muy mal. ¡Que siga el fútbol! ¡Dale, dale! ¡Quisiste hacer la del Diego! Y no se puede creer. Penal entonces. Le va a pegar Pepe de bota. ¡Se prepara Pepe! ¡Ojo que el arquero está activo! ¡Ahí va Pepe! ¡Gol! Casi, casi, pero el arquero no pudo. ¡Bien Pepe! El arquero insulta y se lo ve frustrado. Y no es para menos. Estuvo muy cerca. Santi Teclas busca el arco. ¡Y! ¡Uy, qué cerquita! No lo cante, no se abrace. Tiro de esquina. Le tienen que afinar a la puntería. No puede ser. La quiere hacer Pupi. Lo dejan solo a Bustamante por la izquierda. Lo tiene a Pepe en el medio. ¡Atención! ¡Loma, gal, arquero y gal! Inesperado de un pecho frío. ¡Ojo con este! Está solo Juancho. ¡Le pica Juancho! ¡Ah! ¡Palo, palo, palo! ¡Qué pena, Mariano! Estuvo muy cerca. ¡Se viene Lucas! ¡Ahí está! ¡Otra vez el palo! ¡No se puede creer! ¡Le queda Santi! ¡Ahí está el globito! ¡Pero reventale el arco, nene! ¡Remate el arco de Tommy! ¡Golazo! Espera, Mariano, hay dudas. Están discutiendo si fue o no fue. Esto se define por el VAR. Estaban viendo Dragon Ball. Muy buena esa pelea con Freezer. Se ve clarito toda la pélota. Entró al arco. Señoras y señores, ¡es gol de Tommy! ¡Ahí se los ve celebrar a sus compañeros! Ahora los dejamos con las mejores atajadas de Auri. El guardián de la pelota. Nosotros con Donniembro nos vamos que se acaba de terminar la suscripción de la voz de Mariano Kloss y de mi compañero. ¡Vamos! Si nos quieren de vuelta pongan la papa y lleguen temprano al partida. Un grato saludo a estos intentos de jugadores de fútbol hasta el próximo viernes. ¡Golazo! 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 Gracias.